Este segmento de Tu Salud es presentado por Salinas Valley Health. Soy Claudia Otero. Hoy en Tu Salud, el cardiólogo intervencionista Patrick Zetterland nos demuestra cómo implanta el Mitra Clip, un clip de la válvula mitral, y nos explica para qué es necesario. En este caso, nos proponemos tratar la regurgitación de la válvula mitral, que es un trastorno muy común. Cuando esto sucede, los componentes de la válvula en la que se asienta el corazón se separan. Y las compuertas de la válvula se alejan una de la otra, lo que crea una apertura entre las compuertas por la que se produce la fuga de sangre. Lo que hacemos en este tratamiento es, literalmente, volver a juntar esas compuertas. Vamos a través de la ingle como lo haríamos con un angiograma, pero nos dirigimos hacia el lado derecho del corazón, donde hacemos una pequeña incisión para pasar hacia el lado izquierdo del corazón, que es donde se encuentra la válvula. A continuación, descendemos hacia la válvula y agarramos las compuertas, porque, como recordará, el problema es que las compuertas se han separado y permiten la fuga de sangre cuando late el corazón. Así que lo que hacemos es agarrar las compuertas con esta pinza mitral y juntarlas. El procedimiento se realiza con sedación y al paciente se le da de alta a la mañana siguiente. Para más información sobre el MitraClip, llame al 831-759-1992. Y recuerde, si usted cree que está sufriendo una emergencia cardíaca, llame al 911 inmediatamente. Para Salinas Valley Health, soy Claudia Otero. Este segmento fue presentado por Salinas Valley Health.